no sé cómo empezar esto o sea mejor dicho no sé cómo explicar tres meses en un solo vídeo por unos pocos minutos a ver es difícil pero después de tanto tiempo creo que es necesario que sepáis todo lo que ha pasado y siento que debería de abrirme con ustedes porque tres meses es obvio que ha pasado algo que no es por gusto todo empezó con un mal horario con dejar las cosas para el último momento eso conlleva a acostarse súper tarde después tener que ir al colegio el día siguiente y llegar a casa está muertísimo sólo tienes ganas de dormir y así día tras día tras día tres meses en general me viene un momento malísimo con posibilidad de sacar muchísimos cartes y alejándome de mis amigos sin ver a mi familia fue una época muy mala en la que dejé youtube también y he tenido que sacar energías de donde no había simplemente para poder salir adelante y aprobarlo todo ver más a mi familia estar aquí hoy grabando esto que no sé ni cómo lo estoy haciendo porque me está costando muchísimo he faltado la mitad del curso en general es todo eso es un bucle de cosas que te pasan y no eres capaz de afrontarla hasta que llega alguien te ayuda muchas personas me han ayudado por eso check yo al principio quise evadirlo porque soy de solucionar mis problemas solo pero algo tan grande siento que me veo en la obligación de contarlo y pienso que he perdido tres meses pero realmente si te pones a pensar es que son necesarios porque aprendí muchas cosas muchas cosas o sea él aprendió lo que es el sacrificio lo que es el trabajo diario tío que que no sirve de nada hacer un montón de cosas un día y después una semana tocando los huevos que no sirve de nada de verdad parece una tontería pero es que lo he pasado muy mal y si de verdad sigo grabando esto es por todas las personas que me han ayudado y por todas las personas que quieren un nuevo vídeo y que ese día esa idea tan loca la apoyaron sin ningún sentido o sea me esperaba que el vídeo tuviera entre 10 100 visitas y el vídeo va por 1600 visitas es que es una locura verdad que no tenga los ánimos suficientes para poder al alto o sea que una sorpresa pero que es imposible recordando estas cosas todo ese día o sea el día que subí ese vídeo mi familia emocionada muchísimos mensajes bonitos o sea me entraron ganas de seguir adelante con una idea tan loca mil gracias en serio porque vi que esto se estaba haciendo realidad y sinceramente tengo ganas de volver tío bueno de empezar mejor dicho bueno mil gracias a todos los que estáis aquí día a día aunque yo esté tres meses en subir vídeos y de verdad nunca cambies eso o sea parece una tontería pero las personas que están ahí que apoyan que dan like que todo que ponen cosas bonitas como ese primer día eso es esencial es muy importante sin eso de verdad que no soy nada en paz muy en serio sin eso el canal no es una familia lo que pretendo yo sin eso no me dan a mí las energías necesarias necesarias yo creo que ya es hora de cambiar muchas cosas y no solo me refiero al canal no me refiero a todo en general ya es hora de hacer un cambio grande bueno y el resto del vídeo que hacemos nos hacemos una página vengo a presentar todo lo nuevo que hay por aquí todos los nuevos cambios que quiero hacer y todas las cositas nuevas que hay en primer lugar os voy a enseñar los nuevos focos tengo dos pedazos de fondo aquí madre mía son más grandes que yo cinco veces que es increíble o sea lo vais a ver cómo se ve esto madre mía cómo se ve dios bueno y ya os habría dado cuenta porque estoy grabando con esto pero nuevo fondo en el canal o sea no es gran cosa pero a mí me mola o sea y es está chulo está chulo con algunas cositas algunos detallitos que se irán mejorando poco a poco bueno y en este vídeo lo que yo quiero llegar con esto es que estoy muy agradecido con el primer vídeo o sea con todos los mensajes bonitos con todos los likes con todas las suscripciones con todo o sea no me esperaba algo tan grande y que en estos tres meses he estado muy mal o sea no he tenido ganas de nada y de verdad este vídeo más bien es para explicar lo que ha pasado y los nuevos cambios que hay porque es obvio que ha pasado algo no tengo aquí algunos comentarios que quiero que quiero leer porque un montón de comentarios un montón de menciones pero hubo algunos que me llamaron mucho la atención como por ejemplo vas a llegar muy lejos cariño olé tú enhorabuena y que te salga todo bien este me impactó no te olvides de mí cuando te hagas famoso o sea sin palabras ha demostrado una humilde impresionante y una forma de explicar que ha sido increíble hay gente con dones y tú tienes ese o sea porque cosas así tan bonitas por un vídeo que daba pena y todo bueno da igual siga sitio te lo digo que vas a llegar muy lejos te lo mereces te mereces esta oportunidad o mensajes tan directos como ole tus cojones tío en serio me flipa lo que haces qué más gente que con muchos seguidores que me mencionaba yo no entendía nada la verdad ánimo juanito tal bro con paciencia y esfuerzo se puede está guapo verá cómo te va a hacer famoso además con esa cara este me ha llamado mucho la atención porque de lo más bonito que me han enviado o sea te daría mi corazón si hiciera falta para verte cumplir mis sueños te debo muchísimo eso o sea estos comentarios los voy a recordar yo siempre tío porque es mi comienzo es como yo he empezado bueno y por segunda vez muchas gracias por ayudarme a cumplir mis sueños y nos vemos en el próximo vídeo chao chao we are the ones to ignite the darken skies the champions of the world that we defy a solar array of the few who rise up high and we are a a